Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Muy buenas tardes, feliz día jueves, espero que esté muy bien, aquí su amigo y su reportero Mario Guevara de Mundo Now. Un saludo muy cordial y quiero comentarles un poquito sobre una historia que, súper fuerte, que estoy trabajando, de hecho ya está publicada en nuestra página web. Tiene que ver con la historia de un ciudadano mexicano llamado Ernesto Pelayo. Este hombre, fíjense que estuvo casi un año preso por haber matado a su cuñado. ¿Cómo pasó esto? Esto ocurrió en una fiesta de Navidad del año pasado. Pelayo y su cuñado Juan Dávila empezaron un forcejeo en la parte de atrás, después del alzón de los pozolitos y de los tamalitos, etc. Empezaron un forcejeo y resulta ser que ese forcejeo escaló y Pelayo salió corriendo a su vehículo. Juan lo siguió porque se supone que Pelayo iba a traer un arma de fuego, lo que me dijo la esposa de Ernesto, la esposa de la víctima. Y Juan lo siguió precisamente para evitar que fuera a volver con un arma y a cometer una masacre. ¿Qué pasó? Pues Juan se llevó la peor parte. Cuando Ernesto se subió al vehículo, vio que tenía enfrente a la persona con la que había estado peleando, le echó el carro encima y lo mató. Ernesto lo arrestaron un par de días. Después, aquí en el condado de Winnett, cayó preso y pues básicamente un año encerrado. Pero acaba de salir libre. Bueno, relativamente libre. Le dieron cinco años de encierro de cárcel domiciliar. Quiere decir que por cinco años no va a poder salir de su vivienda. Durante cinco años no va a poder drogarse, no va a poder alcoholizarse, no va a poder salir ni a comprar un helado, no va a poder hacer nada. Porque está con cárcel en casa, ¿no? Pues este sujeto ha despertado sentimientos encontrados porque por un lado tenemos a familiares mismos, porque todo es una misma familia. Tenemos familiares mismos que están diciendo que se hizo justicia, que pobrecito, que merece una segunda oportunidad el pobre hombre. Y por otro lado tenemos familiares que dicen que merecía cadena perpetua, que es un criminal, que es un peligro para la sociedad, que es un narco, etcétera, etcétera. Entonces hay sentimientos encontrados de parte de ambos, de parte de la misma familia. Si te tocaría estar en una situación como esa, ¿qué pensarías? ¿De qué lado te pondrías? Me gustaría que me dieras tu opinión. Realmente difícil porque me imagino que la mamá, que la hija le diga, mira, este, 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 tu hijo mató a mi marido, que es el papá de tus nietos. O sea, es ser bien duro, ¿no? Y por el otro lado, para la mamadre, no creo que ella quiera tener a uno de sus hijos encerrados de por vida. O sea, es bien difícil, una situación bien dura. Pero dice la víctima, la esposa de la víctima, que Pelayo con su dinero logró recrear y convencer a las autoridades de que trató de un accidente, de que en realidad le pasó encima al pobrecito. Fue sin querer queriendo, como decía el Chavo Locho. Realmente es un poco complicado porque hay una vida que se perdió. Hay dos niños que se quedaron sin su padre y pues ahora dice ella, ¿verdad? La cárcel que le evitaron a él me la dieron a mí porque yo tengo que vivir en una cárcel diaria por la pérdida de mi marido y tener que explicarle a mis hijos que literalmente están sin su papá porque su tío los mató. O sea, es duro. Me gustaría conocer sus opiniones, mi gente, con toda confianza, si ustedes se pondrían a favor o en contra. La justicia tiene su fallo. Ahora, dice la señora Elvia que ella va a llevar el caso a la Corte Suprema y que va a pelar porque ella dice que es una burla, una bofetada. Dice que este hombre, en realidad, este hombre, dice ella, déjame ver si puedo hacer cambio en la cámara, sí. Dice que este hombre no debería estar libre, que este hombre represente un grave peligro para la sociedad, para la comunidad. Me decía ella, si fue capaz de hacerle eso a un miembro de su propia familia, cuánto más se lo hará un desconocido. Bueno, esa fue la posición de la señora Elvia, pero señores, vamos a ver, ustedes con toda confianza, díganme ustedes qué harían si les tocara. O sea, obviamente no es ser nada fácil tomar una decisión de este nivel, no de este calibre, porque estamos hablando de una vida que ya no existe. Estamos hablando de otra que podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Es increíble. Pero bueno, mi gente, así son las noticias que están pasando ahora. Tenemos la exclusiva en mundonown.com. Vaya por ahí, ahí están las fotografías, tanto de la víctima como del agresor, que él no negó haberlo matado al otro. Lo que sí dijo es que es un accidente, que fue, no, realmente no tenía intención. Por eso le dieron cinco años de arresto domiciliar, cinco años de libertad condicional. Si no, lo más seguro es que nunca hubiera salido a prisión. Así es que bueno, mi gente, cuídense de mucho. Su amigo es su reportero Mario Guevara de Mundo Nan. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga. Compartan este video. Ya saben, vamos a estar haciendo live esporádicamente para que estar más activos en esta red social, igual en TikTok, en Facebook, todos lados. Dios me los bendiga. Gracias.